Buenas tardes, buenas tardes Lourdes Gómez Jiménez, ¿estás ahí? Buenas tardes, sí, aquí estoy. Bienvenida al Mediodía Radio. Comencemos. ¿Qué es la odontología forense? Bueno, pues, la odontología forense es la que ofrece los conocimientos odontológicos al servicio de la justicia y en beneficio de la sociedad. Cuando hablamos de odontología forense, muchas veces las personas piensan que solo tratamos con cadáveres y el odontólogo forense también trata con personas vivas, sobre todo en los casos de estimación de edad, en los casos de responsabilidad profesional, en maltrato infantil y en maltrato intrafamiliar. En el caso de cuando vamos a hacer, hemos visto en películas que como se pueden identificar supuestamente por una mordida, bueno, que es lo único que yo sé porque me encantan los de criminología. Entonces, a eso es que lo asocio. Pero si tú me puedes dar un poquito más de luz. Cuando hay una persona que hace una mordida y tú sabes no solamente la edad de la persona, sino a quién pertenece, porque hay como un levantamiento de la parte dental de las personas, porque es como una huella digital. Tus dientes. Bueno, primeramente, los dientes tienen la característica de que es el órgano más duro del cuerpo humano. Por el revestimiento que es el esmalte, muchas veces un cuerpo lo puede encarcinar y puede estar consumido en un 60 o un 70 por ciento y los dientes pueden permanecer intactos. Eso es lo que nos da la ventaja. La Interpol reconoce tres métodos como buenos y válidos para identificar a una persona, que son las huellas dactilares, la dentadura y el ADGN. Entonces, hay casos donde las huellas dactilares no son posibles tú identificarle a una persona, ya sea porque está en un estado de descomposición muy avanzado el cadáver o porque está calcinado. Entonces, la ventaja de la odontología forense en los casos de identificación es que es rápida, es económica y es simple. Pero debemos de saber que para tú identificar debes de comparar los datos que se llenaron en vida de una persona con las características que tú encuentras en el cadáver desconocido. En los casos de mordedura, como tú me decías, sí se puede identificar, aunque la mordedura está en tela de juicio ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, que hicieron en Netflix una serie. Hay un proyecto que se llama Proyecto Inocencia, donde se demostró que condenaron muchas personas como culpables solo por una marca de mordedura. ¿Entiende? Y demostraron que eran inocentes, pero hay que tomar en cuenta la destreza de quien hizo la identificación de la mordida. También hay que tomar en cuenta que no simplemente por una mordida tú puedes acusar a una persona como que cometió el crimen porque pueden haber otras personas implicadas. Entonces, es como una unión de todo, pero si aparece una marca de mordedura en una persona viva, en un cadáver, no se puede dejar pasar por alto. Y tú puedes decir si es de un animal. Primero tienes que saber que es una marca de mordedura. Luego, si es de un animal o de una persona. Y por el tamaño, tú puedes saber si es de un adulto o de un niño. Y sabes que nosotros los humanos tendemos a succionar y lo que llamamos comúnmente chupones por la coloración del hematoma que se forma. Tú puedes determinar de qué tiempo data esa mordida. Doctora, Cristian Morel le pregunta. Supe que en el 2003 la Cámara de Diputados, específicamente la Comisión de Salud, estudiaba todo el tema de la odontología forense para ver de qué forma lo incorporaba en la legislación dominicana y creaba todo un gremio para ustedes. Pero ahora, quizá en el 2003 no era tan importante, pero en estos momentos donde la naturaleza nos golpea de forma tan agresiva, donde nos llama la atención, ¿qué tan importante es el papel de la odontología forense en la identificación de cadáveres ante fenómenos atmosféricos como terremotos, huracanes, que creen derrumbes y todo eso? Y no solo en eso, también en el modo operando que se utiliza de hace un tiempo, de que queman a las personas, de que también la matan, la entierran o la tiran en algún terreno y aparece en estado de putrefacción. Hemos visto cómo están esos casos ahora. Y para contestarte, hemos tenido, tenemos muy poco apoyo en lo que es la odontología forense y la importancia que tiene, y no solo en los casos de identificación, sino también en estimación de edad, en niños, sobre todo los que están en conflicto con la ley, también los peloteros. Ustedes saben que tenemos la debilidad como dominicanos de que no tenemos acta de nacimiento o declaración tardía o un acta de nacimiento falsa. Entonces, a través de la dentadura se ha demostrado que es mucho más factible porque los dientes están menos propensos a cambio por problemas sistémicos, nutricionales, porque aquí comúnmente se utiliza la radiografía carpal de la mano izquierda. Y ya tenemos estudios que hemos realizado valorando métodos, porque para tú utilizar un método, tú tienes que haber hecho un estudio en dominicanos, porque muchos de esos métodos científicos se hacen en extranjeros y sabemos que el desarrollo no es igual en cuanto a raza, en cuanto a sexo. Entonces, hay que hacer un estudio y está validado. En los casos de lo que es terremoto, accidente aéreo, pues nosotros tenemos un papel súper importante porque tú identificas a una persona a través de la dentadura y también en un molar, en un diente, tú encuentras el ADN de una persona. Eso es. Buenas tardes, doctora. Daniel Pou de este lado. Muy interesante su especialidad porque dentro de las políticas criminales, lo que es el estudio de la criminología y todos los elementos auxiliares de que se vale la criminología, como es su expertise, pues son muy importantes. Y bueno, hay muchos temas que podrían tratarse, pero ¿qué tan precisa es la determinación de la edad de una persona a través del estudio de la dentadura? ¿En qué márgenes más o menos de errores se mueve esa identificación? Bueno, como le hablé anteriormente, y no decimos determinación, sino estimación, porque sabemos que en el cuerpo humano dos por dos no son cuatro, pero sí hemos hecho estudio y hay un rango más o menos de seis a un año de diferencia para tu estimar la edad, porque para tu estimar tenemos dos métodos para estimar a los niños y adolescentes y para estimar un adolescente de adulto a mayor. Ustedes saben que tenemos la muela del juicio o el tercer molar, que es la que está en desarrollo a la edad de los 18 años, y a través de una radiografía periapical digital con un método cuantitativo midiendo, que no es observacional, que es muy subjetivo cuando se observa, porque usted puede ver un estadio, yo puedo ver otro, pero cuando es medido, pues es diferente y hay mucho más exactitud que inclusive con la mano izquierda, con la radiografía que es la que se utiliza. Doctora, en términos forenses, ¿qué tan equipados estamos para poder, con el auxilio de la tecnología, hacer un buen uso de las prácticas de odontología? ¿Usted ve que yo me río? Sí, 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 la vía está alegre. Doctora, respóndale al señor Pou, por favor. Tengo que reírme, pero lamentablemente nosotros no recibimos apoyo ninguno. Cuando queremos hacer un estudio, si no lo pagamos nosotros mismos, inclusive yo trabajo en el Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés, y si usted nos visita ahora mismo, usted podrá darse cuenta en qué condiciones nosotros trabajamos, porque así mismo, como quizás el último suspiro o lo último que le ocurre a una persona es la muerte, así mismo nos tienen a nosotros en el último lugar, en cuanto a todo lo que nosotros necesitamos, sabiendo que hay cosas menos importantes, pero le dan más importancia. Y no solo es, los forenses te ayudan a las estadísticas, los forenses te ayudan a crear medidas profilácticas en cualquier tipo de enfermedad, porque el forense es el que dice por qué se están muriendo, cuál es la incidencia, qué está ocurriendo, y ahí el Ministerio de Salud Pública puede tomar medidas para corregir los problemas que están ocasionando, ya sea de salud... Doctora. Dígame. Muchísimas gracias, doctora. En conclusión, los dientes, cuando usted se embroma, los dientes sirven para algo más que para reírse, para enseñarlos y masticar, ¿verdad? Así mismo es. O sea, los dientes al final son más importantes, iguales o más importantes que sus huellas dactilares. Los dientes hablan. La boca es la caja negra del cuerpo humano. Bueno, mi hermano Arturo Arbaje le dicen la caja negra, tenga cuidado, ¿eh? Bueno, yo no sé por qué se lo dirán, pero la caja negra de los aviones es la que contiene toda la información que pasa en un vuelo. Entonces, a través de la dentadura tú puedes saber la condición socioeconómica, la edad... Ah, ya, y lo que come. También, porque la salud entra por la boca y el pez muere por la boca también. Gracias, doctora. Gracias a la doctora Lourdes Gómez Jiménez, que es de las poquísimas odontólogas forenses que hay en la República Dominicana. Si usted no sabía lo que valían sus dientes, cuídelos, cuídelos. Aunque después, cuando tengan que averiguar algo, y como usted estará entonces muerto, usted eso no le va a importar un carajo, pero cuídelos, cuide su dentadura. Gracias, doctora.